En este programa te presento un lugar del que los zaragozanos estamos muy orgullosos. Soy Miguel Nonay y esto es Viajeros sin Límite. Vamos a ver el Museo de Goya. Hola, buenas noches. El Museo de Goya se encuentra situado en el Palacio de los Pardo, una casa palaciega renacentista del siglo XVI que se encuentra muy cerca de la Plaza del Pilar, en el corazón del centro histórico de Zaragoza. El museo es el único lugar del mundo que expone de forma permanente la colección completa de grabados. Los caprichos, los desastres de la guerra, la taulomaquia, los disparates y los toros de burdeos. De esta última la hizo con 79 tacos el tipo. No está mal, ¿eh? Impresionante, monstruoso, genial. Así era Goya. En el museo se exponen 14 pinturas, un dibujo y las 5 grandes series que Goya grabó. Además encontrarás obras de autores anteriores coetáneos y posteriores al artista a los que sirvió de inspiración. Una maravilla. Antes de marcharte, no te pierdas el fantástico documental realizado sobre este grandísimo pintor. Otra visita que no hay que perderse, si venís a Zaragoza, es el Museo de Goya. Es impresionante. Conoces a Goya, lo vives y lo sientes. Seguimos conociendo Zaragoza. Espero que el Museo de Goya te guste tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Entre cuadro y cuadro... Entre cuadro y cuadro... Entre cuadro y cuadro... Baja分享.